¿Cómo recordar Lo que he dejado ¿Cómo olvidar Lo que me has dado Estando yo Tan destrozado Me diste Señor alivio Agradecido estoy Señor por tu amor Agradecido estoy Por lo que tú hiciste por mí No mereciendo Ser llamado Hijo tuyo Más por amor Recibí Esta dicha ¿Quién me dará Lo que me ofreces ¿Cómo lo hará Si a ti pertenece? Si todo Señor Cuánto existe Todo, todo Señor es tuyo En ti En ti encuentro Señor Lo que me falta En ti En ti encuentro Señor La vida eterna No hay otro Dios No hay otro Dios Tan grande Como tú Eres tú Eres tú Eres tú Lo que tú Lo que tú hiciste por mí No mereciendo No mereciendo Esta dicha Esta dicha Estudi La vida y No hay otro Dios No hay otro Dios Que Hijo El Dejering ¿Verdad? Axel Camino hacia el Calvario Un hombre en sus espaldas cargaba una cruz Sintiendo los dolores más terribles de la vida Ese hombre que sufría era Jesús Ni esa pesada cruz pudo detener a Cristo Ni la sangre que emanaba de su frente coronada Ni la vara que golpeaba su cabeza ensangrentada En el plan divino estaba que su vida él entregara Música Al llegar hasta el Calvario Su cuerpo fatigado, sus pies ensangrentados Por los hombres fue golpeado Por los hombres fue injuriado Pues querían ver a Jesús crucificado Y en la cruz del sacrificio Con sus pies ahí clavados Con sus manos coragadas Por aquellos cruentos clavos Su costado traspasado Por la lanza de un soldado Cristo crucificado Cristo crucificado Ahí nos ha perdonado Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sería de mi vida si un día de mí te olvidara? ¿Qué sería de mi vida si un día Dios te dejara? ¿Qué sería de mi vida si un día de ti me olvidara? No podría vivir ni un momento sin ti mi Señor Porque tú eres mi vida, lo sé, la esperanza que abriga mi ser Yo te amo y nunca te dejaré Cristo, yo te amo Porque siendo yo nada mi vida por ti es valorada Con el precio de tu sangre Que vertiste por mí con amor en la cruz del Calvario ¿Qué sería de mi vida si un día Dios te dejara? ¿Qué sería de mi vida si un día de mí te olvidara? ¿Qué sería de mi vida si un día de ti me olvidara? No podría vivir ni un día de mi vida, no podría vivir ni un momento sin ti mi Señor Porque tú eres mi vida, no podría vivir ni un día de mí, no podría vivir ni un día de mí Porque tú eres mi vida, lo sé, la esperanza que abriga mi ser Yo te amo Yo te amo Y nunca te dejaré Yo te amo Y nunca te dejaré Y nunca te dejaré Y nunca te dejaré Y nunca te dejaré Si el enemigo de mi alma Quiere hacerme mal Cristo es mi refugio Es mi fortaleza Él es mi poder Oh Señor Libra mi alma Tú no permitas Tú no me dejes Caer en el mar Oh Señor Libra mi alma Tú no permitas Tú no me dejes Caer en el mar Música Música Hermano mío Si tú estás triste Por los embates Por los embates del maligno No te desalientes Cristo está contigo Él es tu poder Oh Señor Oh Señor Libra mi alma Tú no permitas Tú no me dejes Caer en el mar Oh Señor Oh Señor Oh Señor Libra mi alma Tú no permitas Tú no me dejes Caer en el mar Caer en el mar Ya no Ya no Ya no es tiempo Ya no es tiempo de pensar Ya no es tiempo de esperar Ahora es tiempo de buscar De buscar Al Dios Que te puede salvar Porque Cristo Te está esperando Te está esperando Que le dé Todo tu corazón Tu corazón Cristo dice En hilos Cansados Y cargados Que yo Os haré descansar Oh mi Dios Yo te quiero pedir Por aquellos Que faltan de venir Y que rompas Esas cadenas Para que puedan A ti venir Al camino De la verdad Y así puedan Su alma salvar Música Música Yo te invito Querido amigo Querido amigo A venir A los pies De Jesús De Jesús Dile todo Todos tus pecados Tus pecados Y Jesús Te los quitará Ya no Ya no esperes más No esperes más Porque Cristo Muy pronto vendrá Pronto vendrá Él promete La vida eterna Vida eterna Todo aquel Que haga su voluntad Música Oh mi Dios Yo te quiero pedir Por aquellos Que faltan de venir Y que rompas Esas cadenas Para que puedan Para que puedan A ti venir Al camino De la verdad Y así puedan Su alma Salva Salva Música 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 El año nuevo Está aquí El año nuevo Llegó ya Un año más Viene ya Un año más Que se va Que se va El Señor Conmigo Conmigo fue Jehová Conmigo está Este año Que pasó Mi Dios No me dejó Este año Será mejor Para ti Y para mí Guártame Mi Señor Guártame Mi Señor En la prueba Más difícil Fuiste tú Junto a mí Me sostuviste Hasta el fin Besos tuviste Hasta el fin Música 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 Señor Padecido Mi corazón Siempre está Pues permitiste Un año más De su luz De su luz Y su claridad Este año Será mejor Para ti Y para mí Guártame Guártame Mi Señor Guártame Mi Señor Guártame En la prueba Música 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 Guártame 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 Música Yo me encontraba Triste y perdido Y sin alivio a mi corazón Música Yo caminaba en esta vida Sin rumbo y fijo Cual nubecilla Que el fuerte viento Mueve doquier Música Pero una tarde Llegó hasta mi Un siervo de Dios Música Así me dijo Vengo a hablarte De Jesucristo Música Y del grande amor Que tiene Dios Por ti y por mi Música Que grande amor Él demostró Allá en la cruz Donde Él murió Por su dolor Y con pasión Hoy tengo amor Por eso mi vida La entrego a Cristo No vivo yo Él vive en mí Él a mi vida Le dio un destino Y un porvenir Música Música Yo escuché Y acepté Aquel mensaje Música Grande emoción Y una esperanza Sentí en mi ser Música Como lloré Al comprender Lo que mi Cristo Música Había sufrido Y había muerto Por mí en la cruz Música Que grande amor Él demostró Allá en la cruz Donde Él murió Música Por su dolor Y compasión Hoy tengo amor Música Por eso mi vida La entrego a Cristo No vivo yo Él vive en mí Música Música Él a mi vida Le dio un destino Y un porvenir Música 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 Somos Somos nuevas Somos nuevas Criaturas Porque creímos En Dios Antes estábamos muertos Vivíamos en perdición Música 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 Las cosas viejas pasaron y nuevas todas serán San Pablo a los efesios también nos quiso enseñar En su capítulo cuatro ahí lo vas a encontrar Te recomiendo que leas esta parte escritural Romanos capítulo seis Nos da una explicación En su versículo once Doce y trece también Que estamos muertos al mundo Pero vivos para Dios No reine pues el pecado En nuestro corazón Las cosas viejas pasaron y nuevas todas serán San Pablo a los efesios también nos quiso enseñar En su capítulo cuatro ahí lo vas a encontrar Te recomiendo que leas esta parte escritural No reina pues el pecado Hoy es el tiempo de que busques a tu Dios Hoy es el tiempo de que atiendas a su voz Tal vez mañana no podrás, tal vez mañana tarde será Si tú sintieras la presencia del Señor Si tú sintieras la paz que Él da Si tú sintieras el amor de mi Jesús Si tú sintieras me dirías más de Él Música Hoy es el día para que busques a Jehová Hoy es el día para que escuches su verdad Tal vez mañana no podrás, tal vez mañana tarde será Música Si tú sintieras la venida del Señor Música Música Si tú sintieras Pedirías más de Él Ven a Jesús Ven pronto a Él Ven a Jesús Ven pronto a Él Música 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 Yo tengo una esperanza Es la que esperanza Es la que alienta Es la que alienta A mi corazón Música 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 Para llevarte A su mansión Música 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 Alamos ha sido Ha preparado moradas eternas Para llevarte a vivir allá Nuestra vivienda está en los cielos Donde anhelamos por siempre estás Y si estoy muerto para ese entonces Ni el sepulcro me detendrá Y si estoy vivo cuando él venga Mi cuerpo entonces transformará Ha preparado moradas eternas Para llevarte a vivir allá Nuestra vivienda está en los cielos Donde anhelamos por siempre estás Música 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 Música